Este sábado en Celaya una pipa cargada con combustible se volcó e incendió, dando alcance a las llamas a dos vehículos más. De los hechos se reportaron dos personas lesionadas con quemaduras de segundo grado. Los hechos se registraron minutos después de las 16 horas cuando los cuerpos de emergencia se vieron movilizados, tras reportar al 911 un vehículo en llamas a la salida de San Miguel Allende, a la altura de La Glorieta. Al arriba de los elementos de protección civil y bomberos al lugar de los hechos, estos confirmaron el reporte al tener a la vista una pipa en llamas, la cual se encontraba volcada y transportaba combustible, así como un vehículo tipo sedán y una camioneta tipo pick-up, los cuales fueron alcanzados por las llamas. Tras casi una hora de arduo trabajo por parte de los bomberos, se logró apagar por completo las llamas y confirmar que solo se registraron pérdidas materiales, ya que en un inicio se hablaba de personas calcinadas. De este percance se desconoce la mecánica de los hechos y del chofer de la pipa no se sabe nada, ya que este se dio a la fuga. Por su parte, la circulación vehicular se cerró por varias horas, ya que tanto la pipa como el combustible se encontraban invadiendo ambos carriles, informó para Vianoticias Rosa Duarte.